Para mí significa varias cosas, porque para mí, para la comunidad de musulmanes aquí en Norteamérica, significa un día donde hubo una pérdida, porque nosotros también somos norteamericanos, nos sentimos americanos. Y en ese sentido, nos tocó, nos afectó. Murieron decenas y decenas de musulmanes, más de 80 musulmanes en septiembre 11. Musulmanes de nuestras comunidades fueron rescatistas los días post-septiembre 11. Y así por el estilo, nuestra comunidad tiene entonces otro o tuvo otra repercusión, además de sufrir el ataque como un ataque en el que nosotros mismos fuimos víctimas también. Fue la singularización de los musulmanes en Norteamérica como que si tuviesen algún tipo de responsabilidad o solidaridad con ese tipo de actos. Y también desde ese entonces, la islamofobia comenzó a afianzarse, lamentablemente, afectando a nuestros niños en las escuelas, a nuestros, los personas, los trabajadores en sus lugares de trabajo. A toda la comunidad cuando viaja, ya no es niños que aparecen en listas para no viajar de apenas tres y cuatro años de listas de sospechosos. ¿Sospechosos de qué, verdad? Pero así por el estilo, estos pasados 20 años, desde septiembre 11, han sido toda una especie de transformación para nuestra comunidad de ser singularizada, de estar aislada, de ser una comunidad mucho más abierta, mucho más ávida de participar cívicamente en todos los aspectos sociales, políticos y económicos de la sociedad en los Estados Unidos.